qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy emocionado porque estamos por reaccionar a una canción que me encanta 9-11 de Sedge con Jay Cortez vamos a verla vamos desde una 9-1-1 what is your mind you can see vámonos tú no eres mala eres la peor no 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 me la cambio oye de una es si en la otra tiró en eso está tirando con todo estoy sorprendido estoy sorprendido la verdad pero yo prefiero que te lleve Dios que te lleve Dios tú te fuiste entonces más dinero más culo de entonces esto como como lo escuché me encanta God me encanta Jacob como le queda como le queda no desentona nada con este ritmito ahora quiero una Beyoncé no pues sí qué videazo por un momento pensé que cuando salía la ambulancia alguno de ellos iba a estar accidentado o algo así no yo de repente hasta pensé que era como de un videojuego o algo así no sé que se veía muy ajá y para pasarle el bronce yo te de nuevo para cuando salga el concert cambiaste china por botella y mientras tú estabas con el baby yo le daba aquella cambiaste china por botella go Jay Cortez Jay Cortez rompiéndola en un remix no importa cuántas veces lo leas Ok, el videíto va a ser como sencillo O sea, es una locación, pero le están poniendo varias cosas Sí, morras con el fuego Se ve súper bien, me encanta No, barras que matan, o sea, está matador Repito, si en la primera mataron, en la original mataron En esta están con todo Me encanta, me encanta Me ha gustado que los remix últimamente están dándole mucho protagonismo a la persona que viene A la otra persona, sí Exacto, me gusta Ok, otra mentira más Otra mentira más, me encanta Me encanta ¿Vendrá la nueva parte de Sech? ¿Otra parte de Jay Cortés? ¿El coro de Jay Cortés? No sé No, 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 no Fue explotada Me dejó soltero Me dejó soltero God, God, God Si fuera en la vida, pues me muero Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares D-O-K-Y Yo se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de la T-O-K-Y Ahora está llorando este cabroquí Esos T-O-K-Y Bien, eh O sea, me gusta Lo de las morras con el fuego No sé si es como, si juegas con fuego te puedes quemar Un poquito como ese, también concepto Puede ser, puede ser Llama al 9-11 Ese, o sea Ese, llama al 9-11 me la vivo Me encanta Llama al 9-11 no a mí Ojo, beatcito un poquito cambiado Sí Sí, 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 sí O sea, como más Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Bendición se me cuida Canta Canta Tiene un montón de frases matadoras Es que tiene, usa cosas muy sencillas Pero las pone de una forma como tan creativa Exacto De siete maravillas tú te sientes la octava Me vuelan a la cabeza todas esas frases de verdad Esa frase me gusta montamos porque es una referencia a un montón de cosas Pero es como de forma tierna O sea, es el peluche que siempre tienes en tu cama y luce ¿Me explico? Pero también refiriéndose a la otra ¿Me siguen o no lo siguen todavía Jay Cortés? Esa me encanta también Porque se viene con todo Jay Cortés Tranquila De cierre, ¿no? Sí, o sea, sí se escuchó como un poquito como eso cuando llamas por teléfono Pero, ¿cómo nos vivimos esta? Me encantó, me la viví, me la viví, me la viví Es que, no, o sea, si la original de verdad me voló la cabeza Esta, no Para decir verdad, en las estadísticas esas que te pira lo de Spotify de tu top En mi top 5 tengo 9-11 la original Sí, es que es muy buena ¿Se puede venir el remix también en ese top? Es muy, 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 muy buena Me encantó Antes de cerrar el video, de que yo mando un saludito a Sonny Wong Que siempre nos está poniendo ahí comentarios Sé que le gustan este tipo de canciones de reggaetoncito ahí Saludos Saluditos Bueno, nada más, algo más que decir Me encantó, me encantó La hubiera escuchar un millón de veces Es muy, muy, muy buena Me encantó Exacto Si estás herido, llama al 9-11 Ya, eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse, dejar su comentario Cuéntanos qué les pareció la canción Nos vamos a estar leyendo Recuerden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Recuerden ir a ver nuestras otras reacciones No olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos Y pues nada, por aquí nos estamos viendo Adiós 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 Adiós